Nos vamos rápido para Alemania, cambiamos de tema, porque está Néstor Bustamante, nuestro colega, allí en Alemania. Néstor, ¿cómo te va? Buen día para nosotros. ¿Qué tal? 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 A ver, en Alemania, que sabemos, están empezando a estar muy preocupados ya, Merkel lo anticipó, pero la verdad que la imagen primera que estoy viendo, que nos estás transmitiendo en vivo, es de mucha gente sin barbijo, ahí en la calle. Así es, en Alemania nunca hizo falta barbijo para estar en medio público. Solamente hacía falta barbijo si había gente muy punta. Por ejemplo, acá había un festival de las luces en la puerta de Brandesburgo hace dos meses, y al estar toda la gente junta sí teníamos que usar barbijo. Pero si no, solamente en lugares cerrados, en transporte público, en las paradas. Así que eso no ha cambiado. Lo importante o lo raro es que hace dos semanas la discusión que había en los medios y en el gobierno era cuando íbamos a dejar de usar barbijo sin transporte público, en los lugares cerrados, en los restaurantes, en los cines, en los bares. Eso era lo que todos, pero ¿cuándo se iba a acabar esta pandemia? Y no es con lo que no hemos encontrado. Precisamente ayer, Angela Merkel, que se está yendo, recordemos que Angela Merkel es la canciller ministerina de Alemania. Ella no fue elegida por el voto popular porque no se presentó a estas elecciones con un punto mandato y ganó Olaf Scholz, el líder del Partido Socialdemócrata. Y en ese contexto es que Angela Merkel está yéndose, Olaf Scholz todavía no es canciller, y ha golpeado con mucha fuerza la cuarta ola de la pandemia en Alemania, al punto de que mucha de la gente que está acá son turistas y se ven muy despreocupados, pero todavía también no saben las medidas que les voy a contar a ustedes que se están empezando a pecar en Alemania. Los lugares de recreación en Berlín no han sido cerrados para todas las antivacunas. El gran problema que hay en Alemania es que una de cada tres personas no está vacunada, pese a la gran consecuencia de Alemania para ponerse las pilas después de atacar muy de atrás. Pero perdóname, perdóname, Néstor, dejame reforzar alguna de las ideas que está diciendo para que queden, ¿no? O sea que en toda Alemania el promedio es una de cada tres personas. ¿Hay un tercio de la población nada más vacunada en Alemania? Estoy en una entrevista, estoy en una entrevista, perdón. Ahí en el señor pidiendo dinero. Perdón, a veces te voy a preguntar en toda la pregunta. Pasa en todos los lugares. Al revés, él lo que dice es dos de cada tres están vacunados, hay uno de cada tres alemanes que no se quiso vacunar. ¿Esto es así? Así es. Ah, ok, hay un tercio no vacunado. Hay un tercio no vacunado, lo cual hace que no podemos llegar a la inmunidad de ganado, que se llama, y entonces por eso no podemos decir la pandemia se ha acabado. Y por este mismo motivo es que eso, sumado a que hemos perdido la cantidad de camas de terapia intensiva, al comienzo de la pandemia nosotros teníamos en Alemania 40.198 camas de terapia intensiva. Hoy tenemos 32.198 camas. Eso tiene que ver porque no es que se haya perdido el reflector, las camas están ahí, pero han muerto muchas enfermeras, han muerto muchos médicos, las que no murieron han renunciado por la cantidad de trabajo, algo que tuvieron que hacer durante todo ese tiempo. Así que hemos quedado con solamente cuatro quintos, un 80% de esa cantidad de camas de terapia intensiva. Cuando tenemos, si perdemos el pico de la segunda hora, fue de 32.000 casos. Ahora tenemos 65.000 casos ayer, hoy 52.000 casos, y de esos, el 0.8% va a ir a terapia intensiva. Esos son números fijos. El 0.8% de los 50.000 son 400 casos. Si nos queda nada más que un 13%, para importar los números, pero creo que los números siempre ayudan un poco. Néstor. 4.000 camas de terapia intensiva se acaban en 10 días. Por eso es que ayer se juntó Angela Merkel, el gobierno saliente, el nuevo gobierno que son los verdes, los socialdemócratas y los neoliberales, y definieron que en Alemania se toma restricción. Las restricciones tienen que ver con, no se puede entrar más en ningún lado con testigo negativo, hay que entrar simplemente con un certificado médico que no está recuperado en los últimos seis meses, o con los dos caminos de vacunación, con las dos vacunas aplicadas en el camino de vacunación. Si la cantidad de infecciones supera las 6 cada 100.000, en ese caso no solamente hay que presentar eso, sino también un test negativo. Razón por la cual ahora los test que habían dejado de ser gratuitos para que los antivacunas se quisieran vacunar, ahora se han vuelto a restaurar como gratuitos, si no uno puede caminar un par de metros, un par de cuadras, y hacerse un testigo gratuito, porque también uno ya no puede ir a trabajar. Ahora, Néstor, déjame que te pregunte algo. O sea que están como en el peor momento del pico de la pandemia, con los contagios, con la cantidad de contagios. Nada más que están apostando a que, como tienen dos tercios de la población vacunada, no sea tan grave el impacto y que se ocupen tantas camas de terapia intensiva, ni que haya tantos muertos. Lamentablemente, la apuesta fue la primera semana. Recordemos que la semana pasada hubo 50.000 casos. En ese momento se apuesta más. En este momento se están tomando medidas y el ministro de Salud, Saliente, que es Jan Spahn, dijo que no está destacado que haya un lockdown para todo el mundo, un confinamiento para todos, no solamente para los antivacunas. Recordemos que en Austria, primero se continuó las antivacunas, no funcionó, y ahora el confinamiento es total. Ahora en Berlín, de acuerdo a las reglas que se pusieron, si superamos nuevas hospitalizaciones, cada 100.000 habitantes, se cierra Alemania, o se cierran las regiones en las cuales se supera ese número. Por ahora, es de acuerdo a los Estados Unidos. Pero también están 6 hospitalizaciones cada 100.000, por eso que tenemos que usar todas estas restricciones. Si llegamos a seguir incrementando los casos, simplemente por la matemática que le hice al principio. No tenemos suficiente camas de terapia intensiva, nos quedan 4.000, y en 10 días a este riesgo de contagio, las ocupamos. O sea que empezamos a hacer lo que Alemania nunca hizo. Ni en su propio momento Alemania tuvo que decirle que no a alguien. Recordemos que en Reino Unido, en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, venía gente de COVID, y tenía que ir a terapia intensiva, y le decían 100, tenés que morir. En Alemania eso nunca pasa. En Alemania siempre hubo camas de terapia intensiva, estamos a 10 días de quedarnos 100. Esto, quiero sumar un dato, para que quede claro dentro de la información, lo importante de la vacunación, él dijo que del total de los contagios, el 0,8 termina en hospitalización o en terapia intensiva. Antes de la vacuna, ese porcentaje era el 5% terminaba internado, y el 1 o 2% terminaba en terapia intensiva. Para que te des una idea, cómo reduce como mínimo a la mitad la cantidad de personas que terminan en terapia intensiva, necesitando respiración mecánica, el hecho de la vacunación. La duda que me surge, Nelson, en este punto es, ¿por qué no se quieren vacunar en Alemania? Muy buenos puntos hay. No solamente eso, sino que también lo que pasó en China, en Alemania, que es juntar la información, logre que cuando llega terapia intensiva, la tasa de mortalidad es muy baja. Por eso es que uno dice, si tenemos camas, podemos llegar a sobrevivir hasta lo peor de la pandemia, porque la gente va ahí y muy poca gente muere. La gente muy grande, los que son grupos de riesgo que están vacunados, van a estar un poco más deslizados pese a la vacuna, pero se salva mucho gente con la vacunación y con lo que se ha aprendido a tratar pacientes en este tiempo. Con respecto a lo que me decías vos, tenemos, bueno, te voy a dar un ejemplo. Ayer cuando se juntaron en el Parlamento, esta vez fue pasado por el Bundestag, y desde hace la Cámara Baja del Parlamento Alemán, y el Bundestag la aprobó casi inmediatamente la Cámara Alta del Parlamento, y en la discusión, que fue una explosión muy caliente, ¿por qué? Porque esa transición de pasar, de que el gobierno de Angela Merkel, de la Unión Democrática y de la Unión Democrática, pase de ser oficialismo a ser oposición, más la nueva condición de los verdes, los neoliberales y los socialdemócratas, más los neonazes. Recordemos que en Alemania, para ser fiel a la libertad que promulga, tienen que permitir que los neonazes, que los ultraderechos se manifiesten. Y bueno, ellos ni siquiera pudieron entrar a la discusión, porque muchos de ellos no están vacunados, son antivacunas. Entonces, lo que ha pasado es que, primero que nada, la vacunación para niños, recién ahora se está aprobando, tenemos niños en 3 segundos de cada vez, en la imagen que se puede vacunar. Y después tenemos a los neonazes, y todos los confinanóicos, esos confinanóicos, uno puede pensar que tal vez haya más en Argentina que en Alemania, pero en proporción, lamentablemente, los números no están listando que hay más confinanóicos y antivacunas en Alemania que en Argentina. Lo cual es una sorpresa para mí y una sorpresa para el México y Alemania. Vos sabés que es muy impactante, la verdad que es muy impactante ver cómo Alemania, que fue en su momento mostrada como un país ejemplo en cómo había encarado la pandemia, hoy esté pensando en confinamiento de vuelta y que en 10 días está a punto de quedarse sin camas y tiene que elegir entre quién puede salvar su vida y quién no. Es muy impactante, no a esta altura de la pandemia, en la situación global y mundial en la que nos encontramos. No lo vio venir nadie. En Europa, recordemos, no estamos solos. Alemania es el pico. Tremendo. Se van a Dinamarca, se van a Holanda, los Países Bajos, se van a Austria y van a ver situaciones en Finlandia, situaciones muy similares. De hecho, ya hay confinamiento en muchos de estos países. Muy impactante. Gracias, Néstor. Te mandamos un abrazo y gracias por el reporte. Néstor Bustamante, periodista, colega, desde Alemania.